¡María Artes! ¡Bravo! Y yo mirando a la nada le respondía Hay algo a lo lejos que brilla Pero que desde aquí no veo Creo que florecen las hojitas Que el enterrado deseo Que con la fuerza mis entrañas Lo desgarraron de mi cuerpo Y creo que ya sé que quiere Y no es que lo eche de menos Pero que sabrás tú de mis ganas Si te busco y te veo ausente Te olvidaste de mí y de mi cama Cuando más me impliqué para darte No importaba que te desvieses Tú ni siquiera me mirabas Y ahora llegas en pleno de invierno Que sabrás tú de mis ganas Ya todo está perdido No te empeñes con intentos Tuviste mucho tiempo Para volverme a conquistar Pero yo ya no quiero Me cansé de esperarte Y ahora que sabes todo Deja de reprocharme Hay algo a lo lejos que brilla Pero que desde aquí no veo Creo que florecen las hojitas De que el enterrado desea Que con la fuerza mis entrañas Lo desgarraron de mi cuerpo Y creo que ya sé que quiere Y no es que lo eche de menos Pero que sabrás tú de mis ganas Si te busco y te veo ausente Te olvidaste de mí y de mi cama Cuando más me impliqué para darte No importaba que me desvieses No importaba que me desvieses Tú ni siquiera me mirabas Y ahora llegas en pleno de invierno Que sabrás tú de mis ganas Pero que sabrás tú de mis ganas Si te busco y te veo ausente Te olvidaste de mí y de mi cama Cuando más me impliqué para darte No me importaba que me desvistiese, ni siquiera me mirabas Y ahora llegas en pleno inverno, ¿qué sabrás tú de mis ganas? ¿Qué sabrás tú de mis ganas? Si te busco y te veo ausente Te olvidaste de mí, de mi cama, cuando más me impliqué para verte No me importaba que me desvistiese, ni siquiera me mirabas Y ahora llegas en pleno inverno, ¿qué sabrás tú de mis ganas? ¿Pero qué sabrás tú de mis ganas? Si te busco y te veo ausente Te olvidaste de mí, de mi cama, cuando más me impliqué para verte No me importaba que me desvistiese, ni siquiera me mirabas Y ahora llegas en pleno inverno, ¿qué sabrás tú de mis ganas? No me importaba que me desvistiese, ni siquiera me miraba que me desvistiese, ni siquiera me gustaba He visto algún vídeo que tiene más de 10 millones de visitas, de visualizaciones Sí, la verdad que tengo mucha suerte, la gente que sigue mi música está a tope con las redes sociales Que es lo más importante hoy en día y hace muy poquito que salió el videoclip de mis ganas Que bueno que está arrasando Que aquí donde la ves, María lleva ya cuatro discos Cuatro discos Cuatro discos Este último disco que ha salido el 14 de febrero y bueno se llama Valiente de tus miedos Olé, qué bonito que lo saques el 14 de febrero porque tú eres muy de canción romántica Sí, bueno yo a mí es que el amor me inspira mucho y como compositora pues ya me puede entender Amor y desamor, ¿no? Sí, un poquito de todo, un poquito de lo que vaya surgiendo, ¿no? Porque ahora no está muy de moda esto de cantar romántico, ¿no? Ahora es más marchuk y todo, más marcha, más jaleo Bueno, como no está de moda para eso estoy yo, para traer romanticismo Muy bien, oye 2020, ¿cómo se presenta? Pues bueno la verdad que he cargado de conciertos con muchísimas ganas Tengo que decirte que el día 17 de febrero voy a estar en la FNAC de Málaga firmando discos Muy bien, tomamos nota Y el día 20 de febrero en Sevilla también estaré en la FNAC Así que bueno os espero a todos y deseando de vivir con mi gente sin cuenta Ahí te veremos porque nos ha encantado verte en directo sobre todo también con nuestra gran banda de música y voz en directo aquí en mi gran noche María Artes Muchas gracias Ahí está